Ante la proximidad del verano, la provincia de Camaná se prepara para recibir a los miles de visitantes que acuden a las playas. Para ello, el alcalde Víctor Chávez dio a conocer que se ha dado inicio a programas de capacitación a los operadores de alimentos y de servicios turísticos. Así también se ha redoblado la seguridad con la contratación de más personal para la seguridad ciudadana y se ha solicitado a la Policía Nacional que se doten de más efectivos salvavidas. Estamos trabajando el tema de capacitación a lo que significa la gente del comercio, en lo que es hotelería, lo que es restaurantes, seguridad sobre todo dentro de la ciudad y seguridad en lo que significa también las playas. Aclarando de que los servicios en los balnearios los administra la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Nosotros no tenemos injerencia directa en lo que significa las licencias, ni el mantenimiento de playas, ni lo que significan los comerciantes de los balnearios. Pero como Municipalidad Provincial de Cámaná, venimos fomentando lo que significa un circuito turístico, no solamente en los balnearios, porque tenemos otros balnearios también en la zona norte, en el sector de Puchún, que es el denominado Balneario de la Bomba, en el sitio de Mariscal Cáceres. Tenemos los balnearios de Ocoña, que son muy hermosos, que es parte de la provincia de Cámaná. Entonces estamos trabajando esos temas, básicamente, los temas de fomentar el turismo, el tema de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado? Bueno, estamos capacitando un mayor número de serenos. ¿Se han aumentado? Por supuesto, nosotros teníamos 20 serenos para la temporada normal y ahora para el verano estamos incrementando el 100%, o sea, 20 más. En el caso de la Policía Nacional hemos solicitado que se aumente el cuerpo de salvataje, en un 50% más de policías para salvataje, y también en lo que significan los mismos miembros de la Policía Nacional para la seguridad. Estas medidas de seguridad se adoptan debido a que durante la temporada de verano se calcula que Cámaná recibe a unos 500.000 veraneantes, pero también para las fiestas de fin de año se han tomado medidas de prevención, debido a que solo el 31 de diciembre acuden unos 200.000 visitantes. Asimismo, el alcalde de Cámaná, Víctor Chávez, dio a conocer que este año también se pondrá en funcionamiento un moderno terminal terrestre para de esta manera evitar el congestionamiento vehicular en el centro de esa ciudad. Además de ello, también estamos implementando lo que significa nuestro terminal terrestre para evitar la tuburización de lo que significa el centro de la ciudad. Tenemos ya el terminal terrestre, estamos en este caso subastando los locales para lo que significan los counters de las empresas de transporte. ¿En este verano ya se podrá? Creemos que en este verano en forma provisional vamos a atender, pero la idea es ya que se haga una construcción definitiva para que el próximo año ya el terminal terrestre pueda estar operando en forma normal. ¿Cuánto tiempo se espera recibir en este verano? Bueno, esperamos tener unos 500.000 a lo largo de toda la temporada. ¿En fiestas de fin de año? Bueno, en fiestas de fin de año es un punto bastante alto, es algo extraordinario para año nuevo. Realmente creemos que se da una cantidad de aproximadamente unos 200.000 personas que puedan llegar a la ciudad de Camaná, solo por esa noche de Año Nuevo. En el litoral de Camaná se encuentra una gran variedad de playas con diferentes características, desde las escondidas caletas en los distritos de Quilca, Mariscal Cáceres y Ocoña, hasta las extensas playas cercanas al Valle de Camaná, cuyas playas se han convertido en las preferidas tanto por turistas nacionales como extranjeros.